Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal, bueno y como vieron en el título del video de hoy yo les traigo lo que es el video de las suscripciones obviamente la de Morphe y por supuesto la de Boxy Charm, así que señores sin más dilación vamos a empezar Como ustedes saben yo tengo estas dos suscripciones y bueno estas son realmente las del mes de enero porque digamos que me llegaron aparte de que la de Boxy me llegó un poco tarde, yo estaba de viaje y bueno cuando llegaron yo no andaba por estos lados pero bueno aquí estamos, entonces les comento que Boxy Charm como siempre les digo es una suscripción mensual que ellos te mandan directamente desde su base hasta aquí hasta la puerta de mi casa tú pagas 21 dólares y siempre te traen de 3 a 8 brochas, todo depende de la gama que toque ese mes como siempre les digo en la cajita de información les voy a dejar el link directo para si desean suscribirse por allí y si se suscriben por ese link que yo les voy a dejar tanto ganas tú como gano yo ¿Por qué? Porque a ti en tu primera suscripción aparte de mandarte el sobrecito con las brochas que toque ese mes también te van a mandar una brocha a modo de bienvenida y a mi por supuesto me van a dar puntos yo sinceramente como siempre les digo no sé que viene en la bolsita pero bueno vamos a ver que tal estoy pensando sinceramente en suspender un poco o un tiempo esta suscripción porque creo que tengo ya demasiadas brochas y bueno lo que vemos aquí, bueno esto es lo que traes un folleto y te dice para qué sirve cada una de las brochas y como puedo ver este mes trae 3 brochas nada más, cosa que ya no me gusta entonces aquí veo las 3 brochas, en primer lugar les voy a mostrar esta que es la E54 esta es una brocha obviamente flat y es una brocha para difuminar tanto productos en polvo como en líquido mírenla allí, lo voy a sacar un poco, miren es bastante grande pero no la voy a abrir ni la voy a tocar porque sé que es una brocha que no voy a usar así que bueno como pueden ver esta es la primera brocha que sale por allí la segunda brocha que me muestran aquí es una que es la M158 que es una brocha, bueno que es la doble que es para hacerse lo que es la ceja y como pueden ver tiene doble cabezal, el cepillito por un lado y la brochita que es en ángulo, yo tengo justo ahorita me estaba maquillando y vi una, bueno una muy parecida no esta, mírenla allí y ya para finalizar la última brocha que viene es esta que está aquí es la M507 que es una Pointed Mini Blender es una brocha básicamente como puntiaguda, bueno como pueden ver es un poco puntiaguda, mirenla allí y dicen que es para difuminar, esta si me voy a quedar con ella porque es una brocha que es pequeña para detalles y bueno para uno aplicarse cualquier producto, hacer un pequeño arreglo está bastante bien así que de esta suscripción, con esta es la única que me voy a quedar y tengo que decirle que esta suscripción ya no me gustó porque no, esas brochitas, o sea como que ya se están repitiendo mucho y por eso estoy pensando en parar un poco es una suscripción de 21, no, ya es 25 dólares que te mandan todos sus, o sea tú pagas y te mandan todos los meses en la cajita de información les voy a dejar el indirecto por si desean suscribirse por ahí a mí ahí no me dan ni puntos ni nada pero bueno les dejo el indirecto aquí está y todos los meses trae de 5 a 6 productos directamente en su tamaño venta, en su tamaño grande y bueno aquí pueden ver, déjame hacerlo mejor, aquí pueden ver como viene la cajita el folleto con cada uno de los productos, explica cuánto cuesta cada uno de los productos y bueno su función, entonces voy a empezar por este producto que está aquí y este es de la marca Magna y esto que es, ah esto es un labial que es mate, dice que es un labial que te va a dejar unos labios perfectos que está formulado pues con pigmentos para que te dure, para que te dure durante mucho tiempo es un labial básicamente que te dure mucho tiempo y mírenlo allí, el color está bastante bien está para esta época, este labial tiene un precio de 21 dólares o sea señores que ya con este labial casi que pagamos toda la caja, bueno faltan unos cuantos dolaritos eso lo vamos a dejar por allí, lo siguiente que vemos por aquí es este producto que es de la marca Skin Co esto es un micro exfoliante, ok, esto es un exfoliante para el rostro, mírenlo allí este tamaño está bastante grande, bueno eso trae 150 mililitros pero está bastante bien y para hacer un exfoliante esto dura muchísimo aquí dice que es un exfoliante en crema que es delicado con tu piel y tiene una fórmula que dice que combina lo mejor de los spa del Mediterráneo y de Italia así que bueno esto vamos a olerlo, eso está bueno, ok no lo puedo abrir pero bueno si huele como huele aquí afuera está bastante bien, eso lo vamos a dejar por allí y el precio de este exfoliante es de 28 dólares, la verdad es que está bastante bien bueno lo siguiente que vemos por aquí es de la marca Avant, no conoce esta marca dice aquí 8 horas, ah esto es una mascarilla para la noche, una sleeping mask y dice aquí vamos a ver dice que es una crema que te va a ayudar a tener la apariencia de una piel muchísimo más joven y obviamente muchísimo más bonita y que ayuda con las pequeñas líneas de expresión y con la aparición de las arrugas que es que lo tengo en inglés y entonces empiezo a pensar en español para hacer la traducción bueno esta crema realmente es a ver si se puede déjame bajar un poco las looks, mi amor, porque qué a ver si se puede ver ok ahora la cámara se desenfoca, muy bonito Dios, se enfoca todo menos yo bueno ahí está la crema total que eso, el precio de ese producto es de ¿cuánto? de 107 107 dólares mi amor, esto a mí me tiene que poner de 15 107 dólares bueno señores, no nos podemos yo no me puedo alarmar por esos precios porque hace unos días yo vi una crema, creo que fue no me acuerdo si de no me acuerdo de la marca en 700 y pico de dólares vamos a seguir con el video mi amor, porque es calor bueno lo siguiente que vemos aquí es un corrector este es de la marca de Pretty Bulgar como pueden ver a mí me tocó la tonalidad 60 60 será? sí esta es la tonalidad 60 y bueno aquí dice que es un corrector que te va aparte de que te va a aplicar como luz a tu a la zona también te la va a hidratar obviamente dejándote un acabado natural y flores con tiene vitamina E que por supuesto te va a ayudar a tener una piel mucho más hidratada y una apariencia rejuvenizadora entonces aquí está 25 dólares cuesta la gracia habrá que probarlo yo creo que aunque yo ahora mismo no estoy usando correctores pero bueno un día de esto me da por probarlo y ya para finalizar viene esta paletita esta es de la marca de Ace Beauty Ace Beauty será que es el bueno sí entiendo que es así y esta paleta es la Scarlet Dusk vamos a abrirla ya ustedes la habrán visto en internet la verdad que es una paleta que bonita mirenla allí que bonita es sí se puede ver perfectamente que bonita es los colores están fabulosos están preciosos me encantan pero por supuesto no la voy a tocar la voy a dejar para alguno de ustedes porque sombra tengo yo ahí bastante y ya no necesito más así que nada estos son todos los productos que me vinieron en bueno en la cajita tengo que decirles que voy a decir que este mes de enero estuvo como mitad y mitad no voy a decir que no me gustó todo hay productos que me gustaron por supuesto entonces yo quiero probarlo mi amor porque esto tiene que ser fabuloso esto me tiene que dejar a mí como ya les dije de 15 vamos a decir que me quedé como bueno eso fue lo que trajo 50 y 50 no voy a decir que no me gustó absolutamente nada y por supuesto de las brochas como ya les digo la única que me va a quedar es la chiquita porque el resto ya las tengo repetidas así que nada hasta aquí el video de hoy cuéntenme que les pareció díganme si les gustó cuéntenme si tienen alguno de estos productos si han usado alguno de estos productos si tienen una experiencia fabulosa con los mismos o si nada que ver me dirán ¿y lo que pasa de esos productos? todo eso déjenmelo en la cajita de informaciones no en la cajita de los comentarios manitas arriba si les gustó este video recuerden señores compartir este video ¿para qué? para que así nuestra familia siga creciendo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se ha suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está aquí abajo usted le da click y se suscribe también al lado es una campanita y para que esa campanita pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao